Hola gente hoy estamos en un nuevo video, y estamos en los backgrounds que crees pero que les guste así que empecemos. Una cosa aquí hay niveles secretos, y pues los voy a buscar para que ustedes los miren. Estos son los niveles. Estos son los niveles. Estos son los niveles. Estos son los niveles. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!